¡Hola! Aunque llevan siendo los reyes de los panecillos en Estados Unidos desde hace décadas, los bagels se han puesto de moda en España desde hace poco. Pero estoy casi seguro de que no te has comido un buen bagel a no ser que tengas una bagelería al lado de casa, y obviamente dejando de lado esas abominaciones de pan de molde con forma de donut que venden en los supermercados. Un bagel tiene que ser crujiente por fuera y chicloso por dentro, con una miga compacta super satisfactoria de morder. Y su mejor momento es una hora después de hornearlos, así que la mejor forma de tener una experiencia bagel top es hacerlos tú mismo en casa. Vamos a ello. Y aunque es muy difícil hacer una hogaza de masa madre excelente o una baguette que te vaya a salir como las que compras en tu panadería de confianza, hacer unos buenos bagels es bastante sencillo en comparación, la verdad, y congelan de maravilla. Si los dejas descongelar a temperatura ambiente y después los tuestas, quedan casi como recién hechos. Bueno, vamos a ello. En un bol vamos a añadir 900 gramos de harina de trigo de fuerza, 6 gramos de levadura instantánea de panadero y 20 gramos de sal. Si quieres, puedes utilizar levadura fresca, en ese caso deberás disolver 15 gramos en el agua que vamos a añadir ahora. Puedes utilizar harina de trigo normal, pero la de fuerza va a generar más gluten, lo que nos dará unos bagels más chiclosos, que es nuestro objetivo. Mezclamos todo bien, hacemos un hueco en el centro, y añadimos 550 mililitros de agua templada, para después mezclar con las varillas hasta que se forme una masa. Una vez las varillas nos sirvan, pasamos a las manos, y después seguimos amasando en una superficie. Como os he dicho antes, buscamos generar mucho gluten, para conseguir esa miga compacta y elástica, así que este amasado va a ser bastante intenso, unos 15 minutos más o menos. Puedes dejar que la masa descanse 5 minutos cada 5 minutos de amasado, para que se relaje y te relajes un poquito tú también. Buscamos que se forme una bola lisa y elástica, que al presionarla con el dedo retome la forma por completo rápidamente, así. Vamos con la primera fermentación, que va a ayudarnos a generar más gluten aún por autolisis. La levadura va a hacer que la masa se hinche y se estire, lo que va a hacer que se amase a sí misma, por así decirlo. Transferimos la bola a un bol, lo cubrimos, y dejamos levar 2 horas a temperatura ambiente, o hasta que haya doblado su tamaño y esté así de hinchadita y hermosa. Vamos a desinflar la masa, la transferimos a una mesa, y la dividimos en 10 trozos de 125 gramos cada uno, lo mejor es que los peces para que todos los bagels sean iguales. Vamos a darles forma de bola, siguiendo la técnica que ya hemos repasado muchas veces en el canal. Doblamos los bordes por debajo de la masa, hacia el centro, y después pasamos la masa entre el índice y el pulgar, creando tensión en la superficie y cerrándola por debajo. Después terminamos de sellarla contra la mesa, y listo, solo falta repetir con el resto. Una vez formadas, vamos a darles 15 minutitos para que la estructura de gluten se relaje después de tensarla para darles forma, y ya podemos formar los bagels. Es bastante sencillo, pero los últimos te saldrán mejor que los primeros, como todo en la vida. Bueno, sencillo, pero en Nueva York hay personas que literalmente se dedican a ir de panadería en panadería formando bagels, y están súper codiciados, así que oye, igual estás a punto de descubrir tu nuevo trabajo. Vamos a aplastar la bola y a darle forma ovalada, y después la doblamos de esta forma, dándole forma de filindro. Asegúrate de que quede bien apretadito. Una vez formado, vamos a estirarlo con ambas manos hacia afuera, hasta que mida unos 22-23 centímetros de largo, evitando que las puntas queden más finas, intenta que sea todo el mismo grosor. Una vez estirado, vamos a enrollarlo alrededor de nuestros dedos, sobreponiendo las puntas unos 3 centímetros. Ahora cerramos la palma y presionamos, fusionando las puntas. Lo rodamos contra la mesa para terminar de fusionarlo, y por último, ajustamos la forma del bagel entero, que quede bien redondito. Y ya está listo. Aunque puedes variar un poquito, prepárate para un poco de teoría friki de los bagels. A mí me gusta un bagel ancho de diámetro y no demasiado alto, para que después la proporción de pan y relleno en cada bocado sea mejor, que no haya demasiada miga. Dicho esto, hay gente a la que le gustan más altos que anchos. En ese caso, en vez de estirar el rollito a 22 centímetros, estíralo a unos 18, para que queden más comprimidos y gorditos. Ah, y no te preocupes si el punto donde se fusionan las puntas no te queda demasiado bonito, luego todo queda bien en el horno. Bueno, ya tenemos formados los bagels, los cuales por cierto vamos a poner en bandejas con papel vegetal engrasado con aceite de girasol, para que después sea más fácil separarlos sin romperlos. Y ahora viene la parte complicada de la receta, esperar. Vamos a dejarlos fermentar en la nevera un mínimo de 4 horas, pero hasta 24. Si la primera fermentación nos iba a ayudar a generar gluten, esta nos va a dar sabor y carácter. Así pues, los tapamos con papel film y a dormir hasta el día siguiente. Buenos días, ojo cuidado a la pinta que tienen estos bagels, súper hinchaditos y huelen un poquito fermentados, lo cual quiere decir que su sabor va a ser una maravilla. Vamos a prepararnos para su primera cocción, y digo primera porque tienen dos. Los bagels se caracterizan porque antes de meterlos al horno, se hierven. ¿Y para qué se hierven?, te estarás preguntando. No te preocupes, que yo te lo cuento, se hierven para gelatinizar el almidón de la capa exterior, lo cual va a hacer que después en el horno se creen cientos de pequeñas ampollitas de aire que nos van a dar una corteza crujiente y con un dorado mucho más sabroso y uniforme. Para hervirlos vamos a añadir a una caferola unos 3 litros de agua y un par de ingredientes extra. Primero 30 gramos de miel de caña, que les va a dar un extra de sabor a los bagels. En Nueva York se suele utilizar sirope de malta de cebada, que les da un sabor muy característico, pero es casi imposible de encontrar en España y la miel de caña le va a dar un sabor parecido. Si tampoco puedes encontrar miel de caña, ponles miel de abeja. Y además de la miel de caña, vamos a añadir a la caferola 3 gramos de bicarbonato, que nos va a ayudar a crear esas ampollas por toda la superficie de los bagels. Llevamos la mezcla ebullición y solo una cosa más antes de hervir los bagels, hablemos de toppings. Os voy a confesar que mi bagel favorito es el que no lleva nada encima, porque las semillas son un poco engorrosas en mi opinión, siempre se acaban cayendo y aunque aportan sabor, pues me dan un poco igual, la verdad. Dicho esto, no puedo hacer un vídeo de bagels sin ponerles toppings, porque estaría feo, así que vamos a preparar tres bandejitas. En una, semillas de amapola. En otra, sésamo. Ojo, que esté sin tostar, porque si está ya tostado, después se quemará en el horno. Y en la tercera, vamos a hacer la clásica mezcla Everything Bagel, que lleva un poco de todo. Dos cucharadas de sésamo, una de semillas de amapola, una de sal en escamas un poco desmenuzada con los dedos, y una de ajo en escamas machacado en el mortero. ¿Os acordáis eso que os he dicho hace, nada, un momentito de que el sésamo no podía estar tostado porque si no se quema? Pues consejos tengo que para mí no tengo, este ajo estaba ligeramente tostado por su deshidratación y en el horno pues acabó echamoscándose un poco. En fin, la vida, que es dura, no hagáis lo mismo que yo. Terminamos con media cucharilla de sésamo negro, mezclamos y estamos listos para hervir. Una forma muy práctica de mover los bagels sin deshincharlos, ya que son un poco frágiles ahora mismo, es dividir el papel de horno que tienen debajo y levantarlos así. Vamos a darles 30 segundos por un lado, les damos la vuelta y 30 segundos por el otro. Fijaos que se ve claramente cómo se ha gelatinizado la capa exterior. Una vez listos, los sacamos a una rejilla y repetimos, no te preocupes si se deshinchan al enfriarse, es normal, luego en el horno volverán a subir. Una vez estén todos hervidos y mientras aún estén húmedos, vamos a ponerles los toppings. La verdad es que quedan monísimos con las semillas, eso voy a reconocéroslo, pero un par sin nada sí que me dejé. Y nada, con los toppings puestos, vámonos al horno, precalentado a 200 grados con calor solo por abajo. En los primeros 10 minutos de horneado vamos a poner una bandeja con agua hirviendo debajo, para que el vapor ayude a los bagels a crecer mejor y a las semillas a no carbonizarse. A los 10 minutos la sacamos y la dejamos 10 minutos más, o hasta que estén bien doraditos. Puedes hornear las dos bandejas a la vez, pero a mí me gusta ir de una en una, para controlarlos mejor. Una vez los saques del horno, pásalos rápido a una rejilla para que enfríen al menos 30 minutos antes de comerlos. Y ahí los tenemos. Bonísimos, la verdad, fijaos en todas las ampollitas de las que os hablaba por la superficie. Y el sésamo tostado a la perfección. No podemos decir lo mismo de nuestro amigo el ajo, que como podéis ver, pues ha tomado el sol un poquito de más. Pero bueno, vamos a hacer como si no existiera. Fijaos en la amiga del bagel, bien elástica y chiclosa. Pero bueno, vamos a rellenar uno o dos, que al final un bagel no es nada sin su relleno. El primero vamos a por un clásico neoyorquino, con bien de queso crema, una capa sustancial, salmón ahumado y alcaparras. Lo envolvemos, cortamos y ahí lo tenemos. Pocas cosas hay que explicar de este, todo el mundo podéis saborearlo sin tenerlo en la boca, es una combinación imbatible. Alcaparras, por cierto, imprescindibles, no se puede hacer sin ellas. Ni se te ocurre, que no te vea yo. Vamos con el segundo relleno, a lo que los americanos llamarían un breakfast bagel. Primero, un poquito de bacon, que tampoco quede demasiado crujiente, unos 3 minutos por lado en una sartén sobre fuego medio-alto. Vamos con unos huevos revueltos, sartén antiadherente sobre fuego medio, mantequilla y 3 huevos batidos con sal. Removemos constantemente hasta que estén al punto que queremos. Ya sabéis que a mí me gustan poco cuajados, pero sí que es cierto que para un bagel es mejor que estén más cojeditos, ya que como el pano pone mucha resistencia a la mordida, tiende a aplastar el relleno un poco y si los huevos están demasiado líquidos, se desparraman por fuera. En fin, a montar. Un poco de sriracha, que combina de maravilla con los huevos, el bacon y los huevos. Me ayudo de un cortador de galletas para que queden mejor apiladitos y repartidos. Finalizamos con un poco de gruller rallado, y solo queda envolverlo. Y ahí lo tenemos. Menudo corte tiene, eh. Es una preciosidad, vamos. Y de nuevo, creo que podéis aferos a la idea del sabor. Huevos con bacon y queso. Es difícil que falle. Bueno, que rellenéis vuestros bagels con lo que os dé la gana. Por si no lo sabéis, el relleno más popular es queso crema y ya, sin nada. Así que cuantos menos os compliquéis, casi mejor. ¿Sabéis que no es complicado, tampoco? Por cierto, darle me gusta al vídeo. Ya que os habéis quedado hasta el final, pues yo qué sé, ¿no? Venga, un besico.